Polinesios hermosos, esta vez le hicimos una broma a nuestra amiga Raisa porque ella olvidó su celular en el hotel cuando fuimos a la playa. Exactamente, siempre hace lo mismo, de la vez pasada de hecho le hicimos la misma broma en Alemania porque le había dejado su celular por ahí en la maleta, pero esta vez se lo olvidó totalmente, lo dejó en el hotel y después nos fuimos a un evento y como que se acordó en el que me dijo mi celular, dice ah bueno creo que está en el hotel. Ajá, pero no contaba que nosotros lo habíamos tomado y le íbamos a hacer una pequeñita broma. ¡Y esta es la broma! Lo dejó, lo dejó, entonces lo volvimos a tomar, pero ya no lo saben. Bueno, está pasando un caos. Increíble. Ya, ahora que nos vamos a grabar, ¿no? ¿No lo encuentran que va a pasar raro? No lo sé. Es que se han hecho probar como podía estar. A ver, ¿no lo marcaste en tu cuarto? No, ese sí lo usé en el lobby, pero me tengo que ver qué hago ahí. ¿Ya encontraste el cel? No, pero seguimos en la búsqueda. ¿Ya marcaste el hotel? Ya marcaron, tiene que estar ahí. ¿Te dijeron algo? No está, pero fue imposible. Lo usé ahí en nuestro cuadro, acá atrás van a ver mis videos. No hace mucho calor, ¿no? No, no está. ¿Tienes? ¿Raisa? Sí, ese es mi teléfono. ¡Ay, no lo creí! Sabía que era todo, sabía que era tu teléfono. ¡Ay! Disculpame, ¿dónde estás? Porque de verdad lo necesito. Bueno, pues si quieres que te regrese, te veo en el malecón. No, no puedo estar en el malecón, de verdad, estoy ahorita en un evento. ¡Raisa! El torporado va por dejar tu teléfono. ¿Es en serio? ¡Oh my god! ¡No, no puedo hacer, no puedo hacer! ¡Bruja loca! ¡Bruja loca! ¡Bruja loca! ¿Por qué siempre puedo estar aquí? ¿Puedes decir que sí va a ir y que vaya a estar aquí? ¡Ajá, o al mismo tiempo! ¡Claro! ¿Pero cómo vas a ver quién es? ¡No, mira cómo viene vestida! Sí, te vemos en el caballito y cómo estás vestida, a ver, a ver, Rai. Lo volvió a pagar. ¿Lo volvió a pagar? A ver. Pero no inventes, no me hagan eso. ¿Alguien puede ayudarme a tuitear algo? ¿Cómo? Pues hay que lo guiar por primera vez, a ver. A ver. ¿Eso no puede salgar? Un fan lo tiene y me dijo, si lo quieres recuperar, estuvieron del malecón y colgó. Y lo volvió a pagar. ¿Cómo es posible que me digan eso? A ver, lo guiante. La llamada se cobrará hasta el final. No, 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 no. La niña me dijo, si quieres recuperar tu teléfono, te lo ando al malecón y colgó. Era una fan la que agarró mi teléfono. Sí, agarró más. Conectate a tu... Sí, de verdad. ¿Cómo? ¿Pero cómo haces eso? No, eso es súper malo. ¿Cómo haces eso? Exacto. O sea, de que... No, no, eso está súper mal. Es súper mal. Yo no sé cómo... No tiene que meter mi teléfono al malecón con el mío que no tiene nada. A ver, voy a marcarle. Bueno. Pero, ¿cómo haces eso? Estoy súper enojada. Con la pan. Sí, es que eso no está bien. Le dije, ¿dónde te puedo ver para regresármelo? De verdad, no necesito. Si lo quieres, recuperate a un malecón. ¿Qué es esto? O sea, no haces cubido. Eso no funciona. Me encanta esa canción tan... Alguien... Me gusta cómo poner música. Es que esto no es justo. Nunca hagan eso, de verdad. O sea, ¿la tiene una gran tuya? Sí, pero ya pagó el teléfono y dijo que si lo quiero recuperar tengo que ir al malecón a encontrarme con ella. Eso no está bien. Eso es chantaje. Eso no se va, chavos. Eso no se debe hacer. ¡Nunca! Es que eso es súper mala onda. No, eso sí está súper mal, la verdad. Nunca me había pasado. ¿Hola? Bueno. ¿Sí? ¿Resa? Cayó de nuevo, otra vez Raiza. Raiza dejó el teléfono ahí en donde estaba sentada en la parte de atrás. Entonces nos íbamos, ajá, en la silla. Y lo encontramos. Y ya nos íbamos y veo... Y me dice Raiza, te voy de raiza. Le digo, sí, vamos a tomarlo. Y ya... Y llevar eso a las últimas... ¡Pues mi infarto! 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 Y volviera de... Te vas a tomar el pico. Yo por un lado, para el otro. Dios mío, está súper... Gracias a su reacción, pero la verdad nos hemos divertido muchísimo. Esperemos que les haya gustado mucho este video. Compártanlo con todos sus amigos. Sí, polinesios. Y esperemos verlos en el siguiente video. ¡Adiós, amigos! ¡Los amores!